Además de haber tenido experiencias en el mar, en estas aguas del poblado de La Palguera, que usted recuerde, ¿habrá tenido experiencias en otros lugares en estos años de su vida? Sí, sí. Es una anécdota, yo me dedico a capitanear lanchas de diferentes partes, por ejemplo, Venezuela, Miami, Santo Domingo, Haití, Cuba, Jamaica. Y en un momento dado veníamos de viaje en una lancha, por cierto, que se llamaba la Cabo Rojo. Cuando veníamos cruzando el área entre Cuba, Andrews Island y Haití, logramos ver unos objetos de unas naves en el espacio, cruzando de norte a sur. Bueno, traigo esto a colación, porque en parte, en parte, esa área es cubierta por lo que le llamamos el Triángulo de las Bermudas. ¿Ok? Aquí la gente habla del Triángulo de las Bermudas, pero el Triángulo de las Bermudas coge el norte de República Dominicana, coge el norte de Puerto Rico, inclusive, parte de este triángulo llega a Florida, o sea que, es una sorpresa, es una caja de sorpresas verdaderamente. Es un misterio. Y vuelvo y le repito, le quiero ser claro, esto no es para que todo el mundo lo vea. ¿Ok? Eso es así. Esto no es para que todo el mundo lo vea. En un momento dado, yo no creía, ni en la luz eléctrica. Cuando tuve estos avistamientos, yo empecé a creer. Yo trabajé con el Departamento de Energía Atómica de Estados Unidos, estuve en Nagasaki, estuve en Hiroshima, estuve en Pearl Harbor, y tengo pleno conocimiento de lo que pueden ser objetos militares. Para mí, estos objetos no son militares. El último avistamiento que tuve fue en el área de Papayo de Lajas, que vi una especie de nave larga, como un cigarro, y tenía dos cúpulas encima, una atrás y una más al frente. Varias personas me han dicho de la TEA de San Germán que han tenido ese tipo de avistamientos. en esa área. ¿Eso sería para allá, para el año 96? Aproximadamente. Esto puede ser un objeto madre, como un barco madre, que suelta sus botes pequeños para pescar. Esto podría ser la misma situación. Una nave madre que trae otros objetos dentro de ella y los suelta en el espacio para aventurar a ver qué es lo que hay. O sea, es lamentable, es lamentable porque la gente no creen, pero no creen hasta que no ven. Hasta que no ven, así mismo dice. Yo no creía lo de la luz roja, aún viéndola. Y créanme señora, le estoy hablando con el corazón en la mano. Yo no creía lo de la luz candente, para mí una luz de fuego, hasta que el pescador Samuel Santiago vino donde mí y me dijo, Froylan, anoche estuve pescando en tal sitio y vi esto. Ok. Luego de eso, me percato que la vecina, que también es pescadora, va al mismo área y logra ver la misma situación, la misma bola de fuego. Y yo digo, pero ven acá, si yo la vi, Samuel la vio, la señora la vio, esto no puede ser que uno de los tres está loco, ¿no? Es así, es así. Ok. Pero vuelvo y les repito, y hago hincapié en que esto está para verlo a aquella persona que ellos intentan para que lo vean. Por naturaleza, no sabemos por qué, el fenómeno escoge a las personas, porque sabemos que hay muchas personas que van detrás del fenómeno y esas experiencias no se le dan, porque es el fenómeno el que busca a la gente, el que los escoge. Por las experiencias nuestras sabemos que muchas veces el fenómeno escoge a las personas por su estado de conciencia, por su corazón, por su espíritu. Se lo decimos por experiencias propias. Tengo entendido, Don Floydland tiene que ser un ser muy especial para estos seres evolucionados de las estrellas, cuando se le acercan tanto, cuando dejan verse. Acuérdense que yo dije anteriormente que yo era una persona que yo no creía ni en la lucha ética, ¿ok? Tal vez ellos me han dado a mí una prueba de lo que ellos tienen para que yo empiece a creer. Por esa razón es que lo digo. O sea, no podemos quedarnos en crédulos. ¿Ok? Eso es como el que dice yo no creo en Dios. ¿Qué hace? Cuando verdaderamente no creen en Dios, pero digo Dios. Porque de no haber sido de esa forma no existiéramos en el mundo como tal. ¿Qué usted le diría a las personas que como usted ha sido muy valiente de darle esta entrevista al equipo del mundo de los hotlis, cuando tienen experiencias como esta suya que es muy digna de Najal, para que estas personas perdieran el miedo de alguna manera, que la gente, ese es el miedo que tienen, que los tienden de locos, que se mofen de ellos, que se burlen. Es mi única sugerencia. Hay que hablar. Hay que hablar para ser escuchado. Si usted no habla, usted otorga. Nadie conoce la historia. Yo hablo porque yo he vivido estas anécdotas, yo las he palpado con mis ojos y mi placer es que el pueblo se entere a pesar de que hay gente que me tildan de mustero tal vez. De un sinnúmero de cosas. Pero pues yo los exhorto a que lo digan. No hay ningún pecado. Yo le he dicho claramente lo que yo he visto. Yo no le he dicho a nadie que yo he visto estrategias. ¿Ok? Yo no he visto estrategias. Y yo creo que el día que yo vea un estrategias si me dan el valor para yo enfrentarme y tal vez estar con él o que me lleven donde ellos supuestamente han llevado muchas de las personas que yo he escuchado que lo han llevado a diferentes sitios. Yo creo que no tendría ningún tipo de miedo. ¿Ok? No creo que tendría ningún tipo de miedo. Freuland sí está siendo contactado por estos seres de alguna manera. ¿Y por qué? Solo ellos lo saben. Pero Don Freuland ha tenido un sinnúmero de experiencias en el mar al igual que otros pescadores compañeros de él. Sabemos que en algún momento él también fue incrédulo y que de alguna manera el fenómeno le está haciendo ver que sí existen y que por algún motivo se están dejando ver de él. Lo más seguro es para que él nace estas experiencias y se los cuente a los demás. Pero sí creemos en la verdad de Don Freuland.